Música Empieza a sonar la base Empieza a sonar la sirena ¡Esa! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano arriba! ¡Que levante la mano arriba! ¡Esa! Señora, sí, señores Lamentablemente Tenemos que decir que la policía Acaba de decir que nos tenemos que ir ¿Dónde está la gente? Que se va a quedar hasta las 10 de la mañana ¡Que levante la mano bien arriba! ¡Y que siga la fiesta! ¡Esa! ¡Ok! ¡Dice! 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 Explotan tus sentidos DJ Gonzalo Pacheco 100% Fiesta 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 Fiesta